Ya sabemos que la salud mental de los hombres no importa demasiado y aquí vamos a ver un ejemplo más. Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad y lo que surja, is tu is, cote caza progres, porque la chorra de las progres las cazamos al vuelo y vamos a ver qué está ocurriendo esta vez. Y es que los progres siempre están apelando a la salud mental, lo importante que es, lo necesaria que es. Y que necesitamos, por supuesto, un montón de centros de salud mental públicos, gratuitos y de calidad para todo el mundo. Y además de que está muy mal meterse con la salud mental de los demás porque la gente sufre mucho y somos una generación que no es de cristal, es que estamos muy jodidos, es que claro, yo creo que sí. Y que apelar a la salud mental de otra persona pues es súper capacitista y además cuerdista, o sea, dicen lo de cuerdista, porque estar cuerdo o no estar cuerdo, pues cuerdista. Todo esto es real, ¿eh? Pues bien, le dan una gran importancia a la salud mental y demonizan brutalmente el bullying, lógicamente, o sea, me parece muy bien eso, pero luego la práctica como que no. Vamos a ver qué nos dicen en este mensaje para hombres. Las mujeres no somos vuestras psicólogas. Empieza ahí la cosa, ¿eh? Las mujeres no somos vuestras psicólogas. Bueno, a ver, las mujeres en general, no, ahí te doy la razón, las mujeres en general, pues no tienen ninguna obligación de tratar psicológicamente a los hombres en general. Bueno. Bueno. Este es otro tema, o sea, por favor, basta ya. Tu ex no es tu psicóloga, tu novia no es tu psicóloga. Tu ex no, pero tu novia, a ver, psicóloga, psicóloga no, porque no puede ofrecerte un tratamiento, pues, informado y con una educación necesaria para hacer eso. Tu madre no es tu psicóloga. Tu madre, o sea, ni tu pareja, ni tu madre. Te van a ayudar, sí. Van a estar ahí, sí. Pero, por favor, id a terapia. Sí, total. Cuando yo estuve en una relación en enero. Me encanta el concepto, cuando yo estuve en una relación en enero. ¿Qué significa eso? ¿Que durante enero estuve un ratito con una persona? No, no sé, me has sorprendido. Esto no tiene absolutamente nada que ver. Pero esa expresión, ¿qué significa cuando yo estuve en una relación en enero? Y él, después de haberle dejado y todo, me habría rollo, es que me ha pasado esto y no sé cómo gestionarlo. Y yo, amor, ¿cómo te explico que no? Al menos págame. En el sentido en el que hablan es que si tú tienes un problema y vas a tu novia o a tu madre y le dices, oye, tengo un problema, no sé cómo gestionarlo. Que no, que las mujeres no tienen que tener ningún tipo de empatía y que o pagas a tu novia para que te escuche tus problemas o vas a terapia. O sea, si quieren desligar tanto de la salud mental que llegan al punto de que incluso emparecen. Lo del ex lo entiendo, porque tu ex por algo será, pero tu madre o tu hermana, tu prima, tu amiga, tu pareja, en serio tiene que dejarte absolutamente de lado. Sí, te escuchará, pero a la que le preguntes, no sé cómo gestionarlo, ya está. O sea, a la que quieras ayuda a tu novia, pues no, no tiene obligación de ayudarte porque solo es tu novia. O sea, no, eso no significa que sea nadie importante para ti. Una novia, pues no es nada, ya las relaciones de pareja, pues son para ver Netflix juntos y compartir la hipoteca. O sea, que es lo que les interesa a los prores, ¿no? La pasta. Pero para dar apoyo emocional de mujer a hombre, no, eso por descontado. Pero para dar apoyo emocional de hombre a mujer, sí, ¿eh? Porque si no, si el hombre no apoya todos los problemas psicológicos que tenga la mujer, es ley de hielo. La ley de hielo consiste en, pues eso, que pasas, que no te interesa, que sudas, que dejas de lado. O sea, exactamente esto que están haciendo, pero al revés. Porque las mujeres pueden hacer, los hombres no. Y es que constantemente las feministas nos están diciendo que el patriarcado nos hace daño a todos porque a ellas les oprimen, pero a nosotros nos meten en unos roles de género los cuales no nos están perjudicando constantemente. Esto de que el hombre no llora y que el hombre no muestra sus sentimientos, no pide ayuda psicológica, y es fuerte y demás, que eso nos castiga muchísimo y hace que, pues, lo pasemos muy mal porque no busquemos ayuda y que el feminismo nos ayudará a pedir ayuda y demás. Pero no le pidas ayuda a una mujer, no le pidas ayuda a tu novia. No tiene que ir a un profesional y ya está. Que sí, que un profesional puede ayudarte mejor. A ver, tu novia, pues, como la quieres y ella te quiere, pues también es un apoyo fundamental que un psicólogo no te puede llegar a dar nunca. Y entonces, pues, también tiene su parte de implicación, ¿no? Entonces, pues no. Si eso, ya otro día o siglo. Vamos, que ahí van a ayudar a los hombres a mostrar sus sentimientos, pero a otras personas. A mí no me líes, ¿eh? No me calientes la cabeza. Que suficiente opresión tengo ya y problemas por ser mujer. ¿Cómo para aguantar los tuyos? Aquí tú estás para tú aguantar los míos. Y que encima, que si luego, como hombre, vas al psicólogo, pues la ayuda que recibas tiene que ser con perspectiva de género. Tiene que ser una terapia feminista porque es que si no, no, ¿eh? Hay que deconstruirte como hombre. Esa que las investigaciones digan que los hombres que tienen un rol más masculinizado, masculino, lo que sea, pues tienden a tener mucha menos depresión que los más deconstruidos. Ojito ahí al tema. Pues no, la psicología es ideológica. La psicología no está para ayudar a los hombres, está para ayudar a las mujeres. Y si eso, pues, adoctrinar a los hombres. Si vas a terapia, lo que vas a recibir serán cursos de género, cursos de feminismo, y, pues, terapias de conversión hacia la deconstrucción masculina, que no te van a ayudar, que van a empeorarte, pero, pues, es lucha política. Es posible que salgas de ahí votando a Podemos. Peor de lo que estabas, pero votando a Podemos. Lo cual es un logro para las mujeres y para ti, pues, que te jodan, porque eres hombre, yo qué sé, no haber nacido desechable. Y, ojo, no hagas algo por salir del pozo, ¿eh? Eso que dicen, no, no, para curar la depresión está muy bien el ejercicio físico porque genera hormonas de no sé qué, no sé cuántos, y hace que te anime. Cosa que funciona, ¿no? Pero no. La manía de los tíos de meterse al gimnasio cuando los dejas, te han dejado por inútil, no por feo, madura. Claro, porque el único motivo para ir al gimnasio es hacer cara, ¿no? Volverse guapo. Sí, lo entiendes todo muy bien. Igual el deporte ayuda a pasar las malas épocas. Igual te has dejado por estar en pareja y ahora quieres volver a estar como estabas antes. Igual quieres reconducir tu vida a cambiar y no pasar por los mismos problemas por los que ha pasado antes. O igual tú, 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 fuck you, eres psicóloga y ya deberías saber todas estas cosas porque es que cuando vas a terapia te hace terapia gente así. Ese es el gran problema de los hombres en la salud mental. Y es que no importa demasiado, es lo que hay. Y ojo, no muestres sentimientos en público que serás avasallado a no ser que seas LGBT y todas esas cosas, entonces aplausito. Pero como seas un hombre blanco, hetero, cis y todas estas cosas, ni se te ocurra porque serás el blanco, realmente, de todas las humillaciones posibles por parte de los progres y más. Si eres de derecha, si eres liberal, si eres antiprogres, si eres cualquier otra cosa de estas, pues se te hará el bullying, vamos, más abyecto que se consiga hacer. Yo ahora mismo, yo ahora mismo pongo en Twitter, pongo en Instagram, pongo donde sea, o hago un vídeo diciendo estoy en depresión, tengo problemas, tengo tal, y la que se lía es poca. A ver, yo titularía este vídeo como tengo depresión para hacer el experimento, pero no quiero que alguien vea esto y lo pase mal. No quiero, no sé, sería un susto para personas que me aprecien y tal, que no quiero llevar a cabo. Pero estoy seguro que si yo titulo a esto tengo depresión, y el título que sea esto, sin más, esto llega a Twitter, lo publicitan los cuello largos, los monetizadores del odio y todo eso, pues lo empiezan a rular por ahí, descojonándose, pero a saco. Es que no tengo ningún tipo de dudas. Es un experimento que no quiero hacer porque puede afectar negativamente a personas, que tal. Pero estoy completamente seguro, es que al 100%. Pero luego se van a gloriar de la salud mental y lo importante que es y tal. Los mismos que luego, pues por privado, me mandan no sé cuantísimas amenazas de muerte, insultos de todo tipo, porque para la izquierda lo importante es para ellos. El bullying está mal para ellos. El criticar el cuerpo de los demás está mal para ellos. El meterse con la salud mental está mal para ellos. Pero ellos lo pueden hacer porque esto es de abajo arriba. Ellos están abajo porque ellos mismos lo han decidido y tú estás arriba porque ellos mismos lo han decidido. Ellos pueden hacer contigo todo lo que quieran sin ningún tipo de límite y tú hacia ellos no porque estás arriba. A ellos no puedes criticarles, con ellos no puedes hacer humor, no puedes comentar sus argumentos, no puedes ni siquiera argumentar porque eso para ellos es acoso. En serio, averiguad sobre quién no puedes hacer chistes y sabrás quién manda. Y Progress, si consideráis que la salud mental es tan importante y no toleráis bajo ningún concepto que a vosotros os digan ciertas cosas, no las digáis. Es que sois de verdad tontísimos. Es que sois de verdad gilipollas.